Y hoy ha llamado la atención esta imagen de la reina, una imagen de la reina en zapatillas que ha acudido al Teatro Real por una lesión. Ella misma quitaba importancia así a esa dolencia, se ha roto un dedo del pie derecho pero ha decidido mantener su agenda. Hoy ha asistido a Emocionarte, un concierto por la salud mental de los jóvenes que organiza la Fundación Princesa de Girona. Gracias.